El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Managua brinda algunas recomendaciones que las familias deben tomar en cuenta sobre la manipulación de la pólvora en el caso de los menores de edad que no se les permitan manipularla. Bueno, nosotros como bomberos unidos pues lo que recomendamos es la supervisión del uso de la pólvora, en el caso de los menores de edad no permitirlos que ellos la manipulen ni tampoco personas en estado de ebriedad, si van a manipular pólvora que lo hagan en un campo abierto, que no tengan nada que pueda combustionarse cerca, ¿verdad? También pues que mantengan los números de emergencia al tanto que son el 115, el 8740, 5341 también por cualquier eventualidad. Siempre tiene que ser una persona adulta y que no ande en estado de ebriedad. Indicó que estas fiestas marianas y de fin de año tendrán disponible personal y medios de transporte ante cualquier emergencia. Nosotros como todos los años hacemos los rondines operativos, todas nuestras unidades se van a encontrar en diferentes puntos, por ejemplo en Linda Vista, en Guanacaste, en el sector de lo que es este, el carretera sur también, vamos a tener unidades acá disponibles en la estación y también en lo que es el sector de la rotonda Hugo Chávez hacia el lado. Nosotros vamos a trabajar con seis unidades de extinción, una ambulancia, una unidad de rescate y vamos a participar de 45 a 50 bomberos. Noticias 12, Darlen Tellez.